...facinado esta mañana un piso en el barrio del Raval, en Barcelona. Diez dotaciones. Las temperaturas superan los 40 grados centígrados y viejas imágenes como esta que van a ver. Los medios de la policía y un equipo de televisión que estaba informando sobre un accidente múltiple en la carretera han salvado la vida por tan solo unos centímetros. Cuando se aquí acabó con una bronca en el Parlamento y todos los diputados de la oposición detenidos. La nueva ley exige que la poderosa y rica Iglesia Ortodoxa Serria mayoritaria en Montenegro presente títulos de propiedad de los edificios que utiliza. ...la violación de derechos humanos que el gobierno de Myanmar comete contra la minoría musulmana rohingya. La resolución llena ha convocado un referéndum para el 26 de abril para decidir si redactan una nueva... ...conseñera ha convocado un referéndum para el 26 de abril para decidir si redactan una nueva... ...conseñera en la cárcel de Grieva, en Ávila, tras disfrutar de un permiso penitenciario de cuatro días. El gobierno cumple hoy 15 años. Fue aprobada en 2004 por una venida a tener congreso de los diputados...